Una fosa chica le cabrán unos 80 cuerpos, una fosa grande unos 150. Son muy pocas las mujeres que llegan. En sí, a fosa común te podría decir que de 10 son dos mujeres. El olor es muy desagradable. Ok. Que es un olor que queda impregnado 3, 4 días. ¿Te ha llegado a tocar consolar a una persona? De sí, más que nada que a señoras grandes que identifican a su hijo y van solas. ¿Les hablamos? Oye, ya, ¿vienen por ti? Ya aparece, ya para que te vayas. Como pararte de magia, tenemos el cráneo con la tapa, se cae la tapa y bota la placa. El número que buscamos. Sí, yo te podría decir que de 100 cuerpos que llegan a una fosa solo se van 10. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos otro gran capítulo que yo sé que no me lo habían pedido tanto porque tal vez no sabían cómo era el tema o no sabían cómo pedirlo. Pero era un tema que seguramente le iba a interesar a muchos y es por eso que está con nosotros nuestro buen amigo Israel. Israel Cancino, amigo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes que te presentes, también muchísimas gracias al Panteón Civil de Dolores, quienes son los que los permiten que podamos abordar este tema de una forma responsable porque sin duda algunas son temas delicados. Y, pues bueno, amigo, no sé si gustas presentarte con las personas para que te conozcan un poquito más. Bueno, soy Israel Cancino, vengo del Panteón Civil Dolores y trabajamos en el área de Fosa Común. Ok. Sin duda alguna de la Fosa Común esconde muchísimas, este, muchísimas cosas en el aspecto de que, pues, no son conocidas para nosotros. Muchas veces me ha tocado que muchos de las personas que me escriben o cuando se habla acerca de la Fosa Común o se describe un poquito de cómo es, todos nos imaginábamos que era tal cual un hueco donde se aventaban los cuerpos y ahí se iban quedando y almacenando, ¿no? Entonces, este, pues sin duda alguna, pues es un poco la invitación para que tú vengas a platicarnos. Es un tema delicado, pero te agradezco que te hayas, hayas tenido la apertura para poder platicar con nosotros. Gracias. Amigo, ¿qué es la Fosa Común? Bueno, mira, en sí, Fosa Común es un lugar de resguardo donde resguardamos cuerpos desconocidos, la mayoría. Se podría decir que es un hoyo como de dos por dos, de ancho y unos tres metros de profundidad más o menos. En cada Fosa entrarán en promedio 100 cuerpos y, pues, te digo, sería, nosotros los resguardamos para cuando alguna autoridad llegue a reclamar esos cuerpos, nosotros poder hacer entrega de ellos a sus familias. Ok. Son varias Fosas las que hay, ¿no es como una general? No, 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 de hecho, Fosas Activas nosotros manejamos cuatro. ¿Cuatro? Sí, Activas, para estar, este, llenando. Ok. En sí tenemos cerca de 200 Fosas Comunes. Ah, wow. En el área. En el Panteón donde actualmente. Sí, en el Panteón de Olores. Cuando ya no están activas, ¿a qué se refieren? ¿Ya están llenas? Ya están llenas, pero se quedan activas para exhumaciones. Ah, ok. Las tenemos, no sé, dos o tres meses en promedio para llenarse, ¿sí? Te digo, una fosa chica le cabrán unos 80 cuerpos, una fosa grande unos 150. Ok. Sí, este, tardamos, te digo, de dos a tres meses en llenarlas y en un tiempo de dos o tres años las dejamos activas para exhumaciones. Es cuando ya los familiares saben que su familiar está ahí y van a reclamarlos por medio del Ministerio Público. Ok. Oye, una pregunta. ¿Cuáles serían estos criterios para que un cuerpo pase a ser de fosa común? Este, porque me dices, regularmente son personas desaparecidas, tal vez que no tienen como, que no las han reclamado, pero ¿hay otro criterio para que un cuerpo esté en fosa común? Eh, mira, a lo que yo he visto solo ahora que fue lo de la pandemia, son cuerpos que van identificados, llevan un nombre, ¿sí? Pero muchas veces la familia, por el miedo del contagio de ese entonces, supongo que los dejó en los hospitales y nunca los reclamó. Ok. Sí, porque la verdad es que fueron bastantes, bastantes, y de los cuerpos que nos llegaron, el 90% llega con nombre, llega identificado. ¿En el tema COVID? Sí, en el tema COVID. En fosas traumáticas, el 90% se puede decir que llega como desconocido. Ok. ¿Y el otro 10% qué podría llegar a ser? Llega con nombre. Llegan identificados. Pero no reclamados. Pero no reclamados en su momento en el SIFO. Ok. Sí, porque de hecho el SIFO los tiene determinado tiempo. A ellos, si no se los reclaman en, creo son 15 días. Si no se los reclaman en esos 15 o 20 días, no los mandan a nosotros a fosa común. Ah, ok. Sí. Pero ya al llegar a fosa común, ya es un tema muy aparte. ¿Por qué? Porque son trámites más largos para hacer la recuperación de ese cuerpo. Estamos hablando que un trámite para recuperación te tarda dos o tres meses. Ah, guau. Si es un... Sí. Supongo que por todo lo que hay que investigar, por todo lo que hay que ir haciendo de papeleo, se puede llegar a ser tardado. Lo que pasa es que ya no solo interviene el panteón, sino ya intervienen varias dependencias. Va cuerpo de bomberos, Secretaría de Sanoblidad, Ministerio Público. O sea, como todos los cuerpos traen una carpeta de investigación, entonces se tiene que seguir un protocolo. Ok. Oye, tú como experto en el área, ¿cuántos años llevas trabajando en esa zona? En el área nosotros la recibimos como por 2005. Ah, entonces prácticamente ya unos 18 años, casi 20 años ya laborando en ese sector del panteón. ¿Antes de eso te dedicabas a otra cosa? En el panteón mismo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Toda nuestra vida, bueno, toda mi vida laboral ha sido en el panteón. Supongo que cuando la gente platica contigo, siempre trae como muchas ideas acerca de lo que es la fosa común. ¿Cuáles son las ideas más equivocadas que la gente puede llegar a tener acerca de lo que es? Pues, mira, muchas veces nos ha pasado que los mal informan y les dicen que fosa común son fosas particulares, que su familiar está en una fosa para el sol, sí, que están en caja, que, bueno, es un entierro normal. Ajá. Cuando llegan y ven el lugar, la verdad es que nada que ver con lo que les platicaron. Bueno, ¿la gente regularmente no tiene acceso a poder ver cuando se abre una fosa común o sí? No, 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 no. De hecho, este, nosotros tenemos determinados días. La verdad es que de lunes a viernes tenemos, este, ya días para cada cosa, ¿no? Los lunes nos llegan cuerpos de insifo, los martes y jueves por lo regular son, este, exhumaciones prematuras, los días viernes recibimos cuerpos de universidades, entonces el único día más o menos libre que tenemos es el día miércoles. Ok. Sí, y es el día que nos dedicamos al mantenimiento del área. Ok. Oye, me llamó la atención esto que mencionaste ahorita, cuerpos de universidades, ¿a qué se refiere eso? Eh, son cuerpos que sirven a los estudiantes para hacer sus prácticas de medicina. Ok. Llevan del Instituto Politécnico, de la Universidad de, bueno, la UNAM y universidades particulares. Ok. Sí, pero ellos reciben esos cuerpos por medio de insifo. Sí, pero el proceso para que se, para que estas universidades puedan tener, pues, los cuerpos es un tema, pues, muy legal, ¿no? Hay... Sí, y más que nada que igual supongo que deben llevar, no sé, este... Pues, para ver las características que tiene como el cadáver y todo eso, para estudiarlos, básicamente, ¿no? Sí, sí, porque en sí es para estudio. Ok. De hecho, ya ahorita nos están llevando ya cuerpos COVID que ya fueron estudiados. Ok. Sí. ¿Con cuánto tiempo, más o menos, de que la persona, porque dices cuerpo COVID, pero me imagino que ha de ser como reciente, ¿no? Tal vez alguna muerte reciente, o son cuerpos que ellos tienen durante muchísimo tiempo. Eh, de hecho, los tienen durante un año. Ah, guau. Ellos los estudian un año. Ya pasando el año, los tienen que mandar otra vez al panteón. Ah, ok. ¿Y estos cuerpos están, los mantienen congelados o algo así? Eh, la verdad es que van muy preparados, como embalsamados. Ah, embalsamados. Sí, para que le estudien bastante, eh, para poder hacer los estudios. Ah, ok. Dentro de estos 18 años que tú ya llevas, este, laborando, ¿hay alguna historia que en particular de algún cuerpo que haya llegado que en lo personal te haya impactado a ti? Por tal vez, ¿dónde se encontró? Por la historia que hay detrás o por cómo lo encontraron los familiares después, no sé. De hecho, hay un caso de una mujer joven, 22, 23 años. Llegó al cuerpo, pero se hizo una exhumación para hacerle una autopsia porque iba embarazada. La apuñalaron y el producto, el feto, recibió apuñaladas. Entonces le hicieron la autopsia a ella en Sifo, pero nunca se la hicieron al bebé. Entonces hicieron la autopsia ahí en el panteón. Se puede decir que lo que más me impresionó fue la autopsia de un feto. ¿A eso te refieres con, de repente, exhumación prematura? ¿Qué es como cuando acaba de llegar y lo vuelven a sacar? ¿O a qué se refiere? Sí, una exhumación prematura es cuando se exuma un cuerpo, se saca, antes de los 7 años. Antes de los 7 años. Sí, así es. El término de ley para restos áridos son 7 años. Entonces, si se exhumó un cuerpo antes de esa fecha, es una exhumación prematura. Ok. Pero ya intervienen más participantes, como te digo. O sea, ya se necesita una autorización de la Secretaría de Salubridad para poder hacer una exhumación. Ok. Antes del tiempo. Claro. Oye, una preguntota. Por ejemplo, yo estoy buscando a un familiar y pasan años, años y años y pasa después de los 7 años. Hay una cierta cantidad de años donde yo ya no puedo, en teoría, reclamar un cuerpo. O sea, pedir que lo saquen porque sé. Y tengo entendido que las fosas comunes también sirven para rescatar estos cuerpos cuando ya los familiares dieron con ellos y ellos puedan darle como la cristiana sepultura, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿hay un límite de tiempo? Mira, hemos entregado cuerpos de 6 años que tenían ya en fosa común. La verdad es que fue un tema de la identificación. Este, yo recomiendo por mucho 3 años, ¿sí? Para poder identificar plenamente un cuerpo. Los cuerpos llegan en bolsas, ¿sí? Entonces, la vida útil de las bolsas es 2 años. 3, si tú quieres. Pero ya también el estado de descomposición de los cuerpos es muy avanzado. Y afecta ya a las bolsas, al material. Sí, sí. Imagínate los fluidos del cuerpo y por fuera la tierra. Entonces, la verdad es que sí. Ya es muy difícil. ¿Qué sucede con estas bolsas? ¿Se empiezan a inflar o algo sucede con...? No, se degradan. ¿Se degradan? Sí, sí, sí. Se van deshaciendo. Entonces, pues ya se empiezan a revolver los cuerpos. Ok. Entonces, por eso es el tema de la identificación después. Tú jalas la bolsa, se viene la pura bolsa y se queda el cuerpo. Ok. Sí, sí. Se empiezan a revolver. Entonces, yo les recomiendo 3 años. Si después de 3 años, la verdad es que lo quieren hacer... ¿Es mejor dejarlos ahí? Sí, la verdad es que sí. Por lo menos sabes a dónde está. Claro. A que tengas que hacer todo un procedimiento porque la verdad es que nos ha pasado que los cuerpos traen unas placas de identificación. Ajá. Sí. Nosotros buscamos el número. Sí. Yo busco un número. Pero muchas veces en los movimientos se llegan a desprender esas placas. Sí, claro. Entonces, nos ha pasado que tenemos que este... No salen 10 cuerpos ya sin placa. Entonces, hacer pruebas de ADN, esos 10 cuerpos para descartar y que te puedes llevar el tuyo. Claro. Entonces, sí es mucho más difícil. Entonces, la verdad es que te digo, yo recomiendo que la verdad es que después de determinado tiempo, pues ya, mejor dejarlos ahí y por lo menos saben a dónde están. Claro. A dónde llevan un ramo de flores. ¿Hay acceso? ¿Se puede entrar en teoría para las personas que tienen familiares dentro de una cosa común? ¿Pueden dejar flores? Sí, 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 sí. Ya después de los tres años que te comento, ya las fosas ya las tenemos clausuradas. Ya puede ir la gente y ya... ¿Se habrá público, digamos? Sí, podría decir que sí. De todos modos, mira, si algún cuerpo, haz de cuenta, me llega, me llegó hace un mes y va el familiar, o sea, los llevamos al lugar. Para que sepan dónde está. Sí, porque igual muchas veces siento que la gente necesita esa catarsis de saber que mi familiar está aquí y aquí le puedo venir a llorar. Claro. Sí. Entonces, es más que nada por eso, el llevarlos. La primera vez que van, la verdad es que sí es dedicarles un poquito de tiempo, darle su espacio para que puedan tener eso. Tal vez esto va a ser un poco más personal, digámoslo así, y es algo que platicamos también previamente a hacer este capítulo de que pues la fosa común es un tema delicado. Y sé que tú convives con muchas personas que tienen sus familiares ahí, lo que menos queremos es de alguna manera ofender el sentimiento de ellos. En lo personal, ¿a ti te ha tocado ver estos acercamientos de primera vez que tiene ya el familiar con la persona que ya yace ahí? ¿Los encuentros regularmente son emotivos, son dramáticos? ¿Cómo es el encuentro de una persona que acaba de hallar dónde está su familiar? Lo más fuerte es llevar a un padre a ver a dónde está su hijo, sí, no sé, un papá o una mamá. Cuando las llevas, la verdad es que es muy fuerte verlos, sí, la verdad es llorarles, es que ellos hablen con ellos, decirles ya te encontré, ellos aquí, ya estás aquí. Que no es la manera que ellos hubieran querido, ¿no? Pero ya por lo menos tienen el lugar para desahogarse, como te digo, hacer esa catarsis, sacar lo que trae al momento. Porque ya después de que les lloran, se les aclara la mente, se les aclara muchas cosas y estén más tranquilos, se quedan mucho más tranquilos. Sí, 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 es lo que platicábamos en su momento con una querida amiga que es dactiloscopista, las huellas digitales y todo ese tipo de cosas. Y hablábamos de que a veces lo mejor que te puede pasar es encontrar a tu familiar. Porque hay gente que pasa años y esa angustia y esa desesperación es la que te va acabando con la vida y con las emociones. En promedio, ¿cuántos cuerpos se llegan a recibir por semana dentro de la fosa común? Mira, en promedio, por semana son 15. ¿15? 15. Pueden ser más, pueden ser menos. Sí, hemos llegado a recibir cargas de 25 o 30 cuerpos en un día. Ok. ¿En pandemia cuántos llegaste a recibir? Que en pandemia, independientemente de los traumáticos que nos llegaban, nos aumentó un promedio como de 10 cuerpos más por los casos COVID. ¿Por día? No, por semana. Por semana. Por semana. De hecho, van una vez a la semana a llevarnos los cuerpos de índice. Ok. Sí, esto tal vez van a decir la gente son pocos, pero pues son estos cuerpos que los familiares no reclamaban. Porque regularmente sí te entregaban el cuerpo y ya tú, pues ya en una caja como muy sellada y ese tipo de situaciones. Oye, se me pasaba una pregunta que ahorita estaba recordando, que es, hablamos de las exhumaciones. Y dices que pues después de tres años, pues regularmente no es tan recomendable por esta cuestión de que se van degradando. Pero ¿recuerdas tú la exhumación en teoría donde más tiempo pasó? Es decir, pasaron tantos años y se tuvo que hacer esa exhumación. Te comento de esta de, tiene un año que se hizo, que tenía seis años. Seis años. El cuerpo. Y por, bueno, por causas muy fuertes se tuvo que hacer esa exhumación. Fue un caso, este, trae muchos colectivos atrás, haciendo presión. La verdad es que por eso fue que se, se tuvo que realizar esa exhumación. ¿Para hacerle estudios? O simplemente para entregarles a los familiares. Ya para entregarles a los familiares. De hecho, este, bueno, te comento muy por encima el caso. Sí, claro, claro. Fue un menor de edad que murió atropellado. Era estudiante. Lo recogen paramédicos. Lo llevan al hospital. Pero al registrarlo en el hospital, lo ponen en común a una persona adulta. El chico muere. Lo llevan en SIFO. Pero pues va con la información del hospital de que es una persona adulta. Los familiares lo buscaron por mucho tiempo. Pero pues al no, no, este, no concordar, pasó todo ese tiempo. A los, a los tantos años lo lograron localizar. A los seis años se localizó y te digo, se hizo la exhumación de ese cuerpo. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió para que dieran realmente con el cuerpo? ¿Qué fue ese, ese, cómo conectaron, digamos, los dos? No, la verdad es que no, no nos involucramos tanto en los casos. Claro. Porque la verdad es que sí te llegas a cargar. Sí, imagínate, esto se hace dos veces por semana más o menos. Martes y Juegos en los días que tenemos exhumaciones. Imagínate enterarse de tantos casos. La verdad es que sí, te cargas. ¿Y cuando las exhumaciones no son necesariamente para entregárselos a los familiares regularmente? ¿Por qué son? Por investigación. De hecho, tenemos 15 días que se hizo una exhumación de una persona norteamericana que llegó con un nombre mexicano. Se exhumó el cuerpo, se lo llevaron a INSIFO para hacer los estudios correspondientes para checar que fuera esta persona. Son casos más o menos así. La mayoría de esos casos son los que, si no los reclaman familiares, porque están interviniendo autoridades. Qué interesante dato para tal vez aquellas personas que tienen algún familiar desaparecido, el hecho de que muchas veces por un simple dato no lo encuentras. Entonces, ¿cuál sería una recomendación desde tu perspectiva, desde donde tú estás, para esos familiares que de repente dicen no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro? ¿Qué otra alternativa podrían explorar en dado caso de que exista una pequeña equivocación? Porque evidentemente el hecho de que te haya un cadáver como hospital, pues pueden haber esos márgenes de equivocación. Tampoco es una situación ahí que se tenga que juzgar, pero bueno, existe y pasa. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación que tú podrías dar? Bueno, yo nunca le podría recomendar a la gente que, la verdad es que es lo último que hacen, que acuerden a INSIFO. Porque entre más pronto se localiza un cuerpo, se evita todo el trámite de fósforo. Y la verdad es que no es un lugar muy agradable como para que esté un cuerpo ahí. La gente es lo último que hace, tal vez mantengan la esperanza. Claro. Pero me han tocado casos de que yo pasaba por INSIFO, yo pasaba por allá afuera, pero nunca quise entrar. Y cuando me decidí, tenía 10 o 15 días que me han mandado el cuerpo para acá. Cuando en INSIFO lo pudieron recuperar en uno o dos días, acá se van a aventar dos o tres meses en hacer un trámite. Es más largo el trámite, es más tedioso, y intervenimos más estancias. Entonces, la verdad es que, que acudan a INSIFO. En cuanto tengan una desaparición, la verdad es que, pues, que lo hagan. Es durísimo, pero bueno. Sí. Entiendo por qué tu recomendación. Ajá, sí. Ahorita mencionabas que dices que no es un lugar agradable. ¿Qué se siente estar ahí? ¿Qué es lo que uno puede observar? ¿Qué es lo que, desde tu perspectiva, no como la perspectiva mía de, yo llego y solo estoy por encima, pero tú que puedes entrar, puedes ver todo. ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué te transmite el espacio? Mira, para mí lo personal es un lugar muy tranquilo. Ok. Sí, por lo regular trabajamos solos en esa área. Somos tres personas que trabajamos ahí, pero por lo regular trabajamos solos. O sea, uno va en un horario, otro va en otro, en otro va en otro. Es difícil que estemos las tres personas trabajando al mismo tiempo. Entonces, trabajamos solos. Entra muy poca gente. Entonces, la tranquilidad que te da el lugar, muchos dirán, me espantan, pero al contrario, para nosotros es una tranquilidad. Te da tiempo de pensar, de disfrutar estar contigo, aunque estás rodeado de tantos cuerpos, pero la verdad es que es un lugar muy tranquilo. Tal vez sería como desagradable ya más para las personas que son de fuera. O sea, ya ves que mencionabas esa parte de que no es un lugar agradable. Mira, más que nada que te podría decir que, por las exhumaciones que hay, el olor es muy desagradable. Ok. Sí, que es un olor que queda impregnado tres, cuatro días. Guau. Y es un olor fuerte. Sí, este, no es lo mismo trabajar con un cuerpo fresco en insifo, que los tienen ahí, a trabajar nosotros con cien cuerpos, ya de un año en estado de descomposición. Al sacarlos, la verdad es que queda el aroma fuertísimo. Me imagino. Sí. Entonces, la verdad es que, como te digo, o sea, si llevas a una persona, algún familiar, a ver, este, enseñarles dónde está su familiar y pasarlos por ese lugar, todo con el olor tan fuerte, la verdad es que sí, es muy sorprendente para ellos. Claro. Sí, 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 ya de por sí estar en un panteón de repente, cuando hay como viento o algo, se llegan a sentir ciertos olores que son bastante fuertes. Me imagino ahí que está como al rojo vivo toda esta situación. Tú y yo platicábamos antes de empezar la entrevista y hablábamos también de este tema paranormal, ¿no? Tú me dijiste en lo particular, a mí no me ha sucedido nada y eso es súper resultante y por eso estos temas como que los voy dejando como para después, porque para mí, como te digo, es más importante lo que sucede con los vivos, porque hay muchísimas cosas o muchísimas historias más por ahí. Pero en lo personal, tú me dices, a mí no me ha sucedido nada, pero tienes compañeros o gente a la que sí les suceden cosas. ¿Qué cosas has sabido que suceden o que ellos ven? Mira, nosotros antes de tomar el área, en un lugar descuidado, hierba alta, una vereda solo para pasar, y decían que espantaban mucho. En el panteón hay cuerpo de vigilancia que tiene que dar rondines, se andan en las motos caminando y ellos al llegar a determinado lugar de fosa común, decían que una persona se les paraba medio camino y no los dejaba pasar. Le hablaban, no les hacía cascos, parado ahí enfrente de ellos, lo que hacían era mejor regresarse. Y fue en varias ocasiones lo que eso les pasó. Y a diferentes personas. Y a diferentes personas, diferentes vigilancias. Eso es lo que iba a preguntar. De repente pueden decirte, no es que vi esto y luego otro vi otra cosa, pero cuando muchas personas ven lo mismo, es cuando ahí como que dices, bueno, ¿qué está pasando? Sí, cierto. Sí. Otra cosa, un compañero, te digo que trabajamos de, por lo regular estamos solos en el área, al estar trabajando, dando mantenimiento al lugar, a lo lejos, igual cada que él estaba ahí trabajando, veía una persona. Se iba para otro lugar y allá iba esa persona tras él, a determinada distancia, a 20, 30 metros de él. Y por más que le decía, vete, vete, ni lo pelaba ahí, viéndolo, 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 viéndolo. Entonces hasta que mejor el que se iba a ir a él, dejaba de elaborar y vámonos. Claro. Y también fueron varias ocasiones. ¿A ti dentro del área te tocó estar hasta noche o de madrugada trabajando? Sí. Sí, de hecho ha habido ocasiones en las que haciendo exhumaciones, hemos salido a las 2, 3 de la mañana del lugar. ¿Por qué se podría llegar a tardar tanto una exhumación? Por la cantidad de cuerpos que hay que sacar. Tengo que hay fosas grandes que les caben más de 150 cuerpos. Y si vamos a buscar uno de los que está hasta abajo, hay que sacar todos los de arriba para poder llegar a debajo. Están como encimados. Gracias. Ok. Sí, sí, los llevamos por niveles. Entonces, hay fosas que tienen 14, 15 niveles de 10, 15 cuerpos. Entonces, si está en el nivel de hasta abajo, pues hay que sacar todos los que están arriba. Ok. Eso nos quita bastante tiempo. Y en esta parte de cuando están realizando las exhumaciones o colocando los cuerpos, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te proteges? ¿De qué es lo que te cuidas regularmente? De hecho, bueno, tenemos que usar este equipo de seguridad. Sí, usamos botas como de jardinero, de plástico. Usamos Tidex. ¿Qué es Tidex, perdón? Un traje blanco que usan este. Ah, como los forenses que están como analizando. Sí, ese tipo de. Ok. Ese tipo de equipo. Usamos guantes, mascarilla, lentes. Ok. Me imagino que, pues, la mascarilla que utilizas, pues, sí sigue sintiendo los olores. No es como que evite los olores. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros en lo personal ya, te digo, pues, lo hacemos dos, una o dos veces por semana. ¿Estás acostumbrado? Ya solo ocupamos un cubrebocas. Sí. ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerte, es pesado. sudas bastante. Entonces, al rayo del sol, el trabajo pesado, sudas bastante, se te humedece la mascarilla, se tapan los filtros, y te cuesta un trabajo respirar, qué nombre. Entonces, preferimos nosotros un cubrebocas, eso sí, bien, bien puesto, y así trabajamos. ¿Y si impregnaste en la ropa el olor? Sí, 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 sí. De hecho, independientemente que traes el Tidex, si lo traes sellado, si tu ropa, si tu ropa queda... ¿Te has llegado a enfermar por...? No, ¿tú crees que no? ¿Crees que Dios? Nunca, bueno, las tres personas que intervinimos en esto por parte del panteón, nunca hemos sufrido alguna infección por parte de eso. ¿Les dio COVID? Sí. Fuerte, ¿no? ¿Que crees que una de las personas que trabaja con nosotros? Sí. Sí, sí, sí. No llegó a la hospitalización, pero la verdad es que sí, sí, sí estuvo grave. Ok. Sí, a mí, gracias a Dios, me pone encimita, pero sí, sí, los tres. Luego uno puede llegar a desarrollar más anticuerpos, tal vez, ¿no? Sí. Lo que, pues estar expuesto a tantas cosas, las infecciones y ese tipo de situaciones. Sí, pues imagínate, tenemos que abrir fosas con cuerpos ya de 20 años, cuando ya son puros huesos, tenemos que vaciar esas fosas para volverlas a ocupar, entonces tienes que estar maniobrando restos. Claro. Y pues ya, todo eso la verdad es que el cuerpo lo... ¿Y se puede saber qué sucede con los huesos que ya quedan después de 20 años? ¿Dónde se colocan o qué sucede con ellos? Te das cuenta, nosotros sacamos todo, separamos tierra y huesos, y al final de que se acaba de abrir la fosa, ya que se llegó al fondo, depositamos todos los huesos hasta abajo, una capita de tierra, y encima les metemos cuerpos nuevos, para que los restos no anden regados por ahí. Sí, sí, claro, sí, 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 solo que ahora que fue pandemia, nos mandaron maquinaria para abrir fosas, entonces pues nosotros lo hacemos de manera manual, sí, con la maquinaria la verdad es que sí se fueron bastantes huesos entre la tierra. Me mencionabas que hay cerca de 200 fosas y si no me equivoco. Sí. Y que hay de distinto tipo, ¿qué tipos de fosas comunes hay? Mira, como te comentaba, nosotros manejamos cuatro fosas activas al momento, en una recibimos cuerpos traumáticos, que murieron por trauma, que nos mandan en SIFO. Accidentes, básicamente, se podría decir. Ok. Sí, otra de que murieron por proceso infeccioso. ¿Qué tipo de procesos infecciosos? Hoy en día ya puede ser COVID, neumonía, enfermedades contagiosas, mi esquema. Ok. Sí, porque con ello se maneja otro tipo de trámite, sí, para el rescate de un cuerpo en fosa de efecto contagiosa, tiene que pasar seis meses después de que se recibió el último cuerpo de esa fosa, para poder hacer el rescate, porque el proceso de contagio todavía está activo. Ok. Sí. También manejamos los de las universidades, que te digo que nos mandan, y ahorita empezamos a manejar cuerpos para mujeres por feminicidio, que murieron por trauma. Entonces, son las cuatro fosas que tenemos activas al momento, siempre tenemos que tener cuatro fosas llenando. Ok. ¿Cuánto tiempo regularmente se tarda una fosa en llenarse? Me imagino que son, pues el hecho de que sean de diferentes tipos, hay diferentes tiempos. Sí. Pero regularmente, ¿cuál es el tiempo que se llega a tardar una? Mira, la que más rápido se llena es la de trauma. Procuramos escoger las fosas grandes, las que tienen más capacidad para este tipo de cuerpos. Te diría que tarda como tres meses más o menos en llenarse. Entre 100 y 150 cuerpos. Así es. Ok. Sí. Una de universidad, no sé, tardará hasta medio año para llenarse. Es la más lenta. Sí. Sí, sí, porque son menos cuerpos los que llevan. Sí. Y los que van por proceso infeccioso, se llenarán tres fosas al año. Estamos hablando de unos cuatro meses. Ok. Y las de feminicidio. De hecho, con esa fosa apenas empezamos a trabajar. Tiene un de julio para acá. Es julio y agosto a dos meses. Llegan muy pocos cuerpos. De hecho, les dan más tiempo en INSIFO para poder hacer la recuperación. Exacto. Que un cuerpo, un nombre. Sí, sí. En INSIFO me comentaba, creo que la doctora Blanquita, ella me comentaba que, pues dicen, ah, murió por feminicidio. Seguramente a ella la están buscando. Entonces, hay que tenerla como un buen tiempo ahí, en lo que se hace como la pasada para la fosa común, pero que regularmente los encuentran más allá, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, son muy pocas las mujeres que llegan. En sí, a fosa común, te podría decir que de 10 son dos mujeres. Ok. Sí, son ocho hombres, dos mujeres. Sí, y eso, este, ya manejaron todo el tipo de cuerpos, ya sea este, trauma y neumat, bueno, infectos contagiosos. En la cuestión de trauma, igual son más hombres que mujeres. Sí, 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 sí. En cualquier fosa, son más hombres que mujeres. ¿Cuál fue la diferencia de pasar de, de, de tus otras labores que tenías antes en el panteón, antes del 2005, que eras sepulturero, a pasar ya a fosa común? ¿En qué cambia? ¿Cuáles son las complicaciones y a qué es a lo que te enfrentas? Mira, la verdad es que sí es un mundo aparte o fosa común. El ser sepulturero de panteón normal, se podría decir, es trabajar con un solo cuerpo, es este, son fosas chiquitas, particulares. si ya trabajar en fosa común es, es hasta para tratar al doliente, para tratar al interesado de diferente manera, porque viven el duelo de diferente manera. ¿Es más fuerte? Sí, fosa común sí es más fuerte. la verdad es que, eh, si tú tienes a tu familiar enfermo en un hospital, sabes que, bueno, que viene de un proceso de enfermedad, o, o en su defecto, si te lo mataron, pues, de igual manera, le vas a darse cristiana en sepultura. ¿Sí? La, las personas que llegan a rescatar un cuerpo de fosa común, vienen más, más sentidas, traen el, el dolor arrastrando por bastante tiempo. Sí, entonces es diferente la manera de platicar con ellos, a un, a tratar a una persona que, se le acaba de morir su familiar, y tú lo entierran el otro día, y ya, Con ellos no, es un proceso muy diferente. ¿Qué es lo que llegas a platicar con ellos? Eh, mira, en sí, yo lo que hago cuando, cuando llega una persona, eh, por primera vez a preguntar por un familiar, es, el camino es largo, nos aventamos casi un kilómetro caminando. Ok. Para, para llegar al área de fosa común, y, la, la mayoría de ellos en el camino te van platicando, cómo era la, la, la persona que buscan, eh, por qué llegó ahí, eh, ya estando en el lugar, como te comentaba hace rato, este, les indicas el lugar, yo en lo personal, les doy 10, 15 minutos, solos, para que, hagan alguna oración, platiquen con su familiar, le tengan lo que le tengan que decir, ya posteriormente, ya este, ya les empiezo a dar la información, de cuál es el procedimiento a seguir, para poder, hacer el rescate de su familiar, si, pero, igual, procuro darles un poco de tiempo, si, no sé, hasta una hora estar con ellos, si, en el proceso, desde que me los presentan, hasta que los despidan, si, estar más o menos una hora, para darles el tiempo, de, de que se desahogue, más que nada. Claro, ¿te ha llegado a, tocar consolar a una persona? Sí, más que nada, que, a, a señoras grandes, que, identifican a su hijo, y van solas, la verdad es que, al momento, es, este, es, darle su tiempo, pero estar al pendiente de ellas, porque, la verdad es que, hay ocasiones, en las que se nos han puesto mal, entonces, si, es el llegar y, darles ese abrazo, que necesita, tal vez, muchas veces, no les puedes, decir gran cosa, porque, pues la verdad es que, no estás involucrado, al 100% con ellas. Y aparte, ¿qué se dice? Sí, 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 y sí, pues solo es el abrazo, el, que se apoyen en ti, para llorar, y, y respetarlas, ¿no? Más que nada, respetar su, el dolor que están sintiendo, al momento. ¿Cuál es el proceso, que tiene que hacer, esta persona, o el trámite, para que puedan lograr, rescatar a un cuerpo, de fosa común? Mira, es muy, es muy diferente, el trámite, para fosa común, que para un cuerpo normal. Tú, cuando muere un familiar, en un hospital, como te digo, muy cercano, igual, te piden solo, tu acta de función, o el certificado médico, y ya con eso, empiezas a tramitar, para poderlo sepultar. Acá, en fosa común, es, es un trámite muy, para mí, en lo personal, se me hace muy largo, te digo, pasan dos a tres meses, pero aquí, el que lleva la voz cantante, es el ministerio público, él es el que tiene que hacer, todos los trámites, para poder, este, hacer el rescate. El primer paso sería, del ministerio público, girar oficios, al panteón, para solicitar la ubicación, y que en verdad, el cuerpo esté en, en el panteón. El panteón le contesta, igual, por medio de oficio, que no hay inconveniente, el cuerpo está en tal lugar, digo, en tal fecha, y que no hay problema. Otra vez, el ministerio público, a girar oficios, a la Secretaría de Salubridad, porque ellos son los que, autorizan, la exhumación, ¿sí? Eh, después, con esta salubridad, el ministerio público, otra vez a nosotros, para, para solicitar ya, una fecha, eh, y, concertar agendas, entre el ministerio público, el panteón, y, girar un oficio, al cuerpo de bomberos. ¿Por qué los bomberos? Eh, porque en sí, el cuerpo de bomberos, es el que trabaja, ellos son los que sacan los cuerpos. Ok. Sí, ellos son los que se meten a la fosa, y, empiezan a, a sacarlos. Nosotros, como personal del, del panteón, eh, solo llevamos el orden, checamos el orden que sacan los cuerpos, pero tenemos que ir abriendo bolsas, eh, para checar números, lacas, para poder llevar el orden en el que llegaron. Porque muchas veces, al estar trabajando, se revuelven. ¿Se pueden llegar a equivocar? Eh, no a equivocar, sino a, a que se revuelvan los cuerpos de un nivel con otro nivel. Entonces, si ya no los metes en el mismo orden, y después te llega una exhumación de esa misma fosa, hijo, ya cómo lo ubicas. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de que así como se sacaron, así se vuelvan a meter en el mismo orden. ¿Te ha llegado, en algún momento, llegar a acostar, encontrar un, un cuerpo? Se esconden. Sí. Sí. ¿Cómo que se esconden? Sí, que crees que, este, eh, muchas veces que te digo, traen una placa de herida, al brazo, a la mano, eh, con el número de insifo, te digo, nosotros lo que buscamos, es la placa con el número. Eh, nosotros no buscamos señas particulares, yo busco un número. Sí. Eh, luego esas, esas placas, ya con el estado de descomposición que llegan, se desprenden. Están dentro de la bolsa, pero hay que estar buscando entre todo el cuerpo. Wow. Y hasta encontrarla. Muchas veces te juntaron tres, cuatro, pues, apártanlo tantito en lo que le buscamos a aquellos. Y, pues, si era ese que se iban a llevar, el que tenía la, que tenía la placa escondida, pues, te tardas más en el proceso. ¿Cuánto tiempo llegas a tardarte en encontrar la placa? Hasta media hora buscando por cuerpo. ¿Cómo? La placa no es muy grande, me imagino. No, es una platita, una platita como de cuatro centímetros, como por dos. Ok. Ahí traen el número. ¿Y hasta dónde has llegado a encontrar esa placa? ¿En qué parte del cuerpo la has llegado a ver? ¿Qué crees que me tocó el caso de un este, llegaron por un cuerpo, eh, ya tenía, eh, ya encontraron restos, ya puros huesos. Sí. Y así nos lo mandaron. Y así nos lo mandaron. No tenía de dónde sujetar la placa, por lógica, lo metieron entre, entre los huesos, pero, al estar en fosa común, se llenó de tierra. Entonces, la parte del cráneo, por la octopsia, la parte de arriba, se separa del cuerpo. Entonces, ahí, hasta adentro estaba la placa, se tapa de tierra, y por más que buscamos, buscamos, y buscamos. ¿Adentro del cráneo? Adentro del cráneo, cubierta de tierra, ya compactada. Como por arte de magia, estuvimos busque y busque, hasta que no, este, algo que tenemos que te digo, que, les hablamos, oye, ya, vienen por ti, ya aparece, ya para que te vayas. Como por arte de magia, tenemos el cráneo con la tapa, se cae la tapa, y bota la placa. No. El número que buscamos. Esa es una pregunta, que no pensaba hacerte, pero, en el tema, los embalsamadores, regularmente, hablan, a los cuerpos, tú, bajo solamente, esas circunstancias, les comienzas a hablar, o a veces, les hablas normalmente. No, es diario. Nosotros, bueno, yo en lo personal, al llegar al área, buenos días hermanos, vamos a chambear un ratito. Eso es del diario, al llegar al área a trabajar. Cuando tenemos alguna exhumación, la cita, por lo regular, es a las nueve. Nosotros entramos a las siete, ocho de la mañana a trabajar. Pues, bajamos al área, a la fosa en la que vamos a trabajar, y ahí, les decimos, ¿sabes qué? discúlpenme, los vamos a molestar hoy, los vamos a sacar, pero uno de ustedes se va. Entonces, ayúdenos para que esto sea más rápido. Y, pues, te digo, se han dado las cosas. Y hay veces que, se ha llegado a complicar, así algo, y les tienes que hablar, o, que se comporten, o algo así. Sí. ¿Cuáles son esas circunstancias donde tú dices, les tengo que decir esto? Que crees que, bueno, te comento lo de las placas. Para nosotros, lo de las placas es el tema. Sí. Hay ocasiones en las que, íbamos a determinado nivel, y, ya nos salieron tres, cuatro cuerpos sin placa. Y, pues, seguimos, sacando más, sacando más, hasta que, pues, no es posible. O sea, ya de aquí para arriba, porque para abajo, ya no es posible que esté. Entonces, el cuerpo ya está afuera. Pero no, no se encuentra la, la placa. Entonces, sí es, que hay momentos en los que, nos vamos, nos separamos un poquito de toda la gente que interviene, porque somos varios. Eh, ¿qué onda? Se vienen por ti. Pues, yo los separo, ya, vete. Y te digo, o sea, como por arte de magia, vuelves a revisar, y a donde, menos te imaginas, aparece la placa. Yo te digo que sí, es ese tipo de, de, de temas, cuando no se quieren ir. Claro. Ok. ¿Sonidos llegas a escuchar a veces? Tampoco. No, te digo que al contrario. El área es muy tranquila. Muy tranquila. Es lo último del panteón. Sí. Sí, estamos hablando que termina el panteón, y, después empieza, eh, una parte del búsqueda de Chapotepec, de la tercera sección. Ajá. Entonces, pues no hay, no hay gente. No hay gente. Entonces, solo el ruido de los pájaros, animales que andan por ahí, pero, hasta ahí. Ok. Sí, muy, muy, muy tranquila el área. Ok. Es que sí, muy tranquila. De, de estas cuestiones paranormales que, que, que estuvimos platicando, también, pues, existe otro, otro lado como paranormal que involucra al mundo de los vivos, que es el tema de la brujería. En el caso de, de, de tú que estás en una zona, pues, regularmente, sé que la brujería, los, los brujos buscan, estos espacios donde las personas tal vez murieron por situaciones dramáticas, como esto que hablábamos de accidentes y eso, buscan ese tipo de, de, de cuerpos en, en los panteones, para poder realizar sus trabajos. ¿A ti te ha tocado encontrar brujería? ¿O qué tipo de brujería llegas a encontrar? Te comentaba que es lo último del panteón. Es un área muy solo. Entonces, la verdad es que se presta bastante para ese tipo de, de situaciones. Hemos llegado a encontrar, con infinidad de cosas, hace como, no sé, tres, cuatro meses, adentro de una fosa de los cuerpos que, frescos que no están llegando, un chivo. ¿Un chivo? Un chivo. Sí. Eh, eh, hay otro tipo de situaciones que de igual manera, encuentras amarres, envolturas, eh, tela con, no sé, velas adentro, ropa, es igual, eh, adentro de, de las fosas. O sea, y, nosotros, igual, este, llegas a encontrar algún frasco, alguna botella, pues lo revientas, ¿no? Lo avientas con, con la pala, y, que se reviente. Pero, hay ocasiones en las que, sí, encontramos lujería de mucho tiempo. O sea, te digo, cuando llegamos a abrir alguna fosa, nos sale ese tipo de, de situaciones. y es muy, muy seguido. Podríamos decir que, en una semana, encuentras una. Eh, hay ocasiones en las que hemos llegado a encontrar, este, no sé, como si hubieran hecho algún ritual, que encontramos, este, como que, eh, trastecitos, con comida, tortillas regadas, hacia alrededor de, de una fosa, eh, pétalos de flor, o sea, sí, son varios, varios asuntos de ese tipo. En alguna ocasión, llegó una muchacha, una, una señorita, no sé, el calcón, unos 22, 23 años, eh, me preguntan, fosa común, sí, la mandaron conmigo, eh, buscas algún familiar, no, nomás, vengo para que, me des permiso de rezar por ellos. Eh, bueno, pero dime, qué tipo de, de rezos, no, eres, eres antera, sí, directamente, eres antera, no, no, solo quiero cargarme de su energía, no, no sabes qué, discúlpame, no te puedo llevar a dar. Sí, porque igual, yo siento que es respeto para ellos. Claro. O sea, quieras que no, eh, nos sentimos responsables de ellos, los cuidamos, sí, y los dejen descansar en paz. llevaron una vida muy fuerte, difícil, para poder llegar a él, como para que después de muertos, todavía los molesten. Sí, algo que hacemos nosotros, esto es muy personal, eh, bendecimos las fosas. Ok. Eh, cuando se va a llenar una fosa que es nueva, su agua bendita a una nación, para que por lo menos estén tranquilos. No sé si de algo les sirva, pero, te digo, desde que nosotros tenemos el área, eh, dejaron de, de espantar, de pasar obvias cosas. De pasar obvias cosas. ¿Te ha tocado ver brujos ahí, que no saben que ustedes están viendo? No, de hecho, lo que pasa es que nosotros tenemos un horario. Sí, ellos llegan por la noche, ¿no? Por lo regular llegan en las tardes, las noches. Sí, eh, otra vez a lo mismo, es lo último del panteón, colinda con la, con, con una avenida que pasa en la parte de atrás, y hay veredas. Entonces, por ahí muchas veces se llegan a, a colar. Ok. Sí, pero, de igual, vigilancia hace lo que puede, sí, dan sus recorridos, pero, pues la verdad es que, de igual manera, eh, el área es lo último, está muy solo. Ok. Entonces llegan a, a pasar. Ok. Pues, perfecto, amigo, la verdad es que ha sido una plática de mucho aprendizaje, creo que he aprendido de muchas cosas que no me imaginaba, y te agradezco por el respeto con el que trabajas. Sin duda alguna me he llevado a esa gran sorpresa de que, pues, son personas muy humanas y muy sensibles las que laboran en un panteón, súper agradables, desde el primer día que, que nos conocimos, igual te agradezco por esa, esa buena apertura para hablar de un tema, tan serio, tan complicado, y espero que, pues, las personas hayan, hayan entendido el por qué no nos quisimos meter más a fondo con cosas tales más oscuras, porque es un respeto que existe, eh, porque evidentemente sí pasan muchísimas otras cosas, eh, no sé si hay algo que gustes agregar, amigo, despedirte. Mira, antes que nada me gustaría hacer una recomendación, pero a ministerios públicos, la mayoría de los cuerpos que se quedan en fosa común, es por causa de ellos, porque no saben cómo, cómo hacer un trámite para liberar un cuerpo de algo, sí, yo te podría decir que, de 100 cuerpos que llegan a una fosa, solo se van 10, y la mayoría de los que se quedan es por un trámite mal hecho. Aunque ya fueron identificados. Aunque ya fueron identificados. La familia acudió en tiempo y forma a, a identificarlo, pero los ministerios públicos muchas veces no, no ayudan mucho en hacer el trámite. Yo les recomiendo que la verdad es que, si no lo saben, acudan al Panteón. El personal administrativo del Panteón les va a brindar todo el apoyo, toda la información para poder hacer el trámite, como debe de ser. Sí, nos ha tocado la verdad es que, eh, personas que invirtieron en una funeraria, que invirtieron en una empresa fumigadora, eh, que invirtieron en, en varias cosas, y que al momento, por no cumplir el trámite como es, se les echa para atrás. Sí, y te digo, la mayoría de las veces por un mal, eh, un mal trámite. Ya. Entonces la verdad es que, te digo, o sea, eh, si, si se arreman al Panteón, se acercan al Panteón, el Panteón la verdad es que les va a brindar la información para poder hacer el trámite. Ok. Y de igual manera, para cualquier situación, algún familiar, eh, que sepan que están en fosa común, lleguen a las oficinas del Panteón, y pregunten por él. Sí, nosotros con gusto, los, los atendemos, les damos el tiempo necesario, los llevamos al lugar, para, y les damos la información necesaria, para que hagan el, el trámite. Ok. Yo lo que siempre les he recomendado a los familiares, es que, hagan lo posible, porque se lo lleven. Sí, para mí no se me hace grato el lugar, como para que, para que se queden ahí. Sí, queda lo posible, muchas veces no lo es, sí, por algún que otro tema, pero, cuando es posible que la, que se lo lleven. Ok, perfecto. Pues, ahí queda abierta, como la sugerencia a ministerios públicos, entiendo que no es un tema de, no lo quiero hacer, pero habría que, habría que ver un, un poquito más de, de empatía, tal vez por esas personas que, que de verdad están sufriendo, y a veces no logramos comprender, qué tanto dolor hay detrás de un trámite, o de un papel, o una pequeña falta de desconcentración, por traer todo este mundo encima, puede hacer la diferencia, entonces, habría que, que este, que, que guiar un poquito mejor a las personas, yo considero que sería eso. Pues bueno, amigo Israel, muchísimas gracias de verdad, por venir al, al podcast, te agradezco muchísimo por todo, agradezco muchísimo, al Panteón Civil de Dolores, la verdad, gente súper amable, al este, al director, Samuel Otero, un abrazo también muy grande, para él, que nos abrió las puertas, para poder platicar con, con todos ustedes, muchísimas gracias amigo, y pues nos estamos viendo muy, muy pronto. Ok, para servirles, y de que gusten, hasta más. Muchas gracias amigo, y pues a ustedes amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más, del podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe, y también Chema, y nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.